La señora de la noche La noche muere, despegue de la gente Con un cojón libre Jujos y menores, ya que me lo mueve Su música dulce, una brilla Todo está listo para ser bien La noche se me ve, para compartir Esta travesa llamática que viene Me cegando los ojos, volando feliz Esta travesa llamática que viene Te pregunto sueños, volando feliz Te pregunto sueños, volando feliz Te pregunto sueños, volando feliz